¿Sabías que? En el sur de Japón hay una estación de tren en medio de la nada, te bajas, pero no puedes ir a ningún lado y para salir, tienes que esperar al próximo tren. Esta estación tiene una sola función, recordar la importancia de detenerse y admirar la vista.